El reino de Dios no se puede acercar si el rey está muerto. Quiero decirle que cuando usted vea liberación, eso viene porque Cristo resucitó. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, el diablo andaría agrandado y nadie podría hacer nada contra él. Pero él venció a la muerte, venció al diablo. Cuando resucitó, él lo puso al diablo debajo de sus pies. Cada vez que usted vea a alguien liberándose, diga, esto me muestra que el Dios que yo predico no está en una tumba ni en los libros de historia, solamente el Cristo que yo predico está vivo, está en su trono y está conmigo a donde yo voy. Él se mueve conmigo y que el diablo fue vencido, también lo sé, en el nombre de Jesús. Hola, qué bueno que estés ahí, que estés a punto de mirar este video sobre Pruébame que Jesucristo resucitó. Sé que te va a ayudar, te va a hacer fuerte, te va a hacer fuerte para cambiar las situaciones negativas en situaciones poderosas y que Dios también te va a ayudar a que nunca te desanimes. Así que te animo a conectarte con el cielo y con la palabra declarada, esperando que Dios haga una transformación y realmente la vas a ver. Bienvenido, hoy vas a ver la gloria de Dios manifestada. Hoy estamos en un día especial de milagros y sanidades. Hoy Dios va a hacer algo especial contigo. Hoy se va a activar de una manera mayor el poder del Espíritu Santo en una de sus maneras más poderosas, que es el poder de la resurrección de Cristo. Por eso yo quiero que usted active hoy, nosotros estamos hablando de activar nuestra fe en toda dirección, que se active su fe en dos cosas. Uno, en la fe para ser salvo y segundo, en la fe para vivir en el poder de Dios, que es el poder de la resurrección. Dios está aquí y oro que el Espíritu Santo te traiga una convicción fuerte. ¿Por qué estoy hablando de el poder de la resurrección? ¿Saben que es muy importante la resurrección de Cristo? Si no, los cristianos seríamos solo una religión más. Los líderes de las religiones, algunos tuvieron principios muy interesantes, muy buenos, y hoy la gente sigue las enseñanzas de los líderes de las religiones en sus escritos y en lo que ellos dejaron y los honran en sus tumbas. Pero nadie puede impartir vida desde una tumba. ¿Y saben? El que dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, está vivo. Hoy quiero probarte que Él está vivo. Hoy quiero probarte que Él resucitó. Hoy quiero que compruebes seriamente que Dios realmente resucitó y que venció el infierno. ¿Lo quiero o no? ¡Aleluya! Las pruebas de Dios son sobrenaturales, pero son tangibles. Son tangibles. Las pueden ver, algunas de ellas, hasta los inconversos. Porque son pruebas reales de que Él resucitó. Observe varias cosas. Le voy a mostrar cinco pruebas. Una prueba de que Él resucitó es cuando usted ve sanidades, milagros en las personas y cuando ve personas tal vez resucitadas. Hoy va a haber muchos milagros acá. Hoy es un día de milagros. Hoy estamos en una actividad evangelística donde creemos que Dios va a traer mucha salvación y usted va a ver tremendos, tremendos milagros en un ratito acá en la plataforma y ahí en las sillas. ¿Cómo pueden ocurrir estos milagros? Eso es una prueba tangible de que Él resucitó. Porque lo que Él hizo en la cruz, Él dice que sus llagas iban a servir para ser curados. Más de 700 años antes de que Él lo haga, ya estaba escrito por el profeta Isaías. Y ahora, si sucede o cuando sucede, está demostrando que Él cumplió su palabra. Él venció a la muerte y venció a la enfermedad. Por eso, cada vez que usted va a una persona sanada, diga, no me cabe duda, eso me prueba a mí que Él resucitó. Si Él se hubiera quedado en la tumba, la gente enferma seguiría enferma. Si Él se hubiera quedado en la tumba, nadie podría ver la mano de Dios sobre sus cuerpos. Así que no solamente prueba que Él resucitó, sino que venció a la enfermedad y vino para deshacer todas las obras del diablo. Él venció a la enfermedad, Él venció a la muerte y usted y yo que creemos, tenemos vida, la vida eterna de Dios, la vida y el poder de la resurrección. Nunca usted tenga miedo. La gente que no tiene a Dios tiene la vida pendiente de un hilo, pero usted y yo tenemos la vida del poder de la resurrección en nosotros. Alguien tiene que decir un amén. ¡Aleluya! Segunda prueba de que Cristo resucitó es cuando usted ve personas que se liberan, demonios que son echados fuera. Ay, pastor, me incomoda cuando una persona se libera porque hace ligo y por ahí algunos gritan y patean sillas. Es que los demonios no son prolijos y tenemos dos opciones. O vivimos la desprolijidad y los echamos fuera porque ellos no pertenecen aquí o los dejamos que se queden y sigan atormentando a las personas. Yo he preferido echarlo fuera siempre. Aparte, Jesús dijo que en el poder de Dios, cuando Él resucite, en el nombre de Él echaríamos fuera demonios. ¿Y sabe qué? Él dijo, miren, si por el dedo de Dios hechos fuera los demonios es porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no se puede acercar si el rey está muerto. Quiero decirle que cuando usted vea liberación, eso viene porque Cristo resucitó. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, el diablo andaría agrandado y nadie podría hacer nada contra Él. Pero Él venció a la muerte, venció al diablo. Cuando resucitó, Él lo puso al diablo debajo de sus pies. Cada vez que usted vea a alguien liberándose, diga, esto me muestra que el Dios que yo predico no está en una tumba ni en los libros de historia, solamente el Cristo que yo predico está vivo, está en su trono y está conmigo a donde yo voy. Él se mueve conmigo y que el diablo fue vencido, también lo sé, en el nombre de Jesús. La tercera prueba de que Cristo resucitó es cuando usted ve personas que cambian su vida, que se arrepienten y comienzan una nueva vida. Es decir, personas que se convierten a Dios y nacen de nuevo, como dice la palabra. ¿Saben qué prueba cuando usted ve a una persona convertida? que Él está vivo y que venció al pecado porque la persona que se convierte, que comienza a caminar por Dios, descubre que Dios venció al pecado y el pecado ya no tiene más fuerza sobre Él, sino que Él puede dominarlo. Y segundo lugar, que el Señor abrió los cielos para nosotros, para que seamos perdonados. Cada vez que usted ve una persona lagrimeando y levantando sus manos diciendo, ¡Wow! Ahora entiendo que Cristo murió por mí. Ahora entiendo que Él murió por mí. Ahora entiendo. Eso significa, número uno, que Él resucitó. Por eso, Él puede venir con el Espíritu Santo y convencer de pecado a las personas que estaban viviendo en pecado y a mostrarle quién es Él. Nada trae el Espíritu que no sea del Cristo resucitado. Él dijo, yo me voy, voy al cielo, voy al trono, les dejo el Espíritu porque Él tomará de lo mío y se los va a traer a ustedes. ¿Saben? Cuando alguien se convierte, cuando alguien se presenta delante de Dios recibiendo a Jesús y usted lo ve que hay una transformación y cuando ve el fruto de esa transformación cambia su carácter, deja de hacer macanas, empieza a enderezar su vida, cambia su miseria por la abundancia en todas las cosas, miseria en la familia, ahora todos están unidos. Él vivía en miseria económica, ahora lo ve prosperado y no para de crecer. Cuando usted ve esos cambios y esas transformaciones, usted tiene que decir adentro suyo, eso me está probando a mí que Cristo vive, Cristo vive y esas pruebas no las ven solamente los hijos de Dios, esas pruebas las ven los inconversos que dicen, wow, ¿qué le hicieron a este? Ellos ven los cambios en las sanidades, ellos ven los cambios en las liberaciones, ellos ven los cambios cuando alguien se convierte. El inconverso no tiene, no tiene excusa cuando vaya a la presencia del Señor decía, de decir, yo no sabía que resucitaste de los muertos porque estas tres cosas están mostrando que Cristo resucitó. Así que vos y yo nos paramos y decimos, mi Dios vive y por cuanto Él vivo, yo viviré con Él. y Él vive eternamente, yo viviré eternamente. Nadie puede hacerme daño, soy un hijo de Dios, un hijo del Dios viviente, del Cristo que resucitó. ¡Aleluya! saben que además de probarte que Cristo resucitó, cuando alguien se convierte, demuestra que Dios abrió el cielo para nosotros, para que seamos hijos de Dios. eso nos cambia la vida, saber que no seremos extraños en el cielo, no sólo viviremos la eternidad y vamos a disfrutar el paraíso, sino que iremos como hijos a ese lugar. Juan 1, 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y a los que somos hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios acá o no? A los que somos hijos de Dios, nuestra propia experiencia de salvación nos hace saber que Él resucitó. ¿Está de acuerdo conmigo? ¡Aleluya! La cuarta prueba es más una prueba para los que somos hijos de Dios y creemos. Es tan sobrenatural como las otras, pero para los que creemos, usted que me está viendo ahí, para los que creemos, es otra prueba especial. Es el mundo no lo ve tanto como nosotros. ¿Saben? Es cuando podemos oír la voz de Dios. Si Dios habla es porque está vivo. Nadie te puede hablar desde una tumba. Nadie te puede hablar desde la muerte. Cuando los hijos de Dios escuchamos la voz de Dios, entonces tenemos la certeza de que Él resucitó. Si no, Él no podría hablarte. Amén. ¿Saben? Y los que me miran y nunca tuvieron una experiencia con Dios, dicen, ¿cómo sé yo que Dios habla? Acérquese a Dios y usted va a descubrir que Dios habla. Ah, usted le habla porque es pastor. Yo pregunto aquí y me gustaría que la cámara tome un paneo cuando me respondan. ¿Cuántos de ustedes han oído en algún momento la voz de Dios? Wey, mantenga esa mano en alto. Estoy esperando el paneo para que la gente vea. A ver, haga así los que oyeron la voz de Dios. ¿Oíste la voz de Dios? Eso es una prueba de que no está muerto. Dios nos habló a todos nosotros y supimos que Él está vivo. Los muertos no hablan, pero el que vive para siempre, sí. ¡Aleluya! Yo nunca escuché la voz de Dios, dice alguien. Tal vez nunca le rendiste tu vida a Dios. Bueno, pero yo soy hijo de Dios. No, no, no. Los que creyeron son hijos de Dios y Él le habla a sus ovejas. Este es un cascotazo para los que no creen, pero una palabra de fe para los que sí creen. Los que creen me dicen un amén. Juan 10 dice pero ustedes no me creen cuando Dios estaba hablando con los religiosos pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Solo sus ovejas pueden escuchar su voz. Y sigue diciendo mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Si ustedes es cristianos y tal vez alguno no levantó la mano y dice yo a mí Dios nunca me habló. Quiero decirle que sí le habló. Si no, usted no estaría sentado en esa silla. Si no, usted no sería un cristiano. Dios un día le habló y le dijo que usted era un pecador y que Él lo quería salvar y usted lo creyó y lo recibió. El asunto es que tenemos que seguir haciendo crecer eso que está ahí. Así que el plan de Dios es que todos escuchen su voz, todos escuchen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y los que no oyen mi voz es porque no son mis ovejas, son los que no me creen, los que no creen en Él. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y alguien diga Él me conoce. Saca pecho y decile a tu vecino Jesús me conoce. Te conoce por tu apodo también. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y les doy vida eterna y nunca van a morir, nunca perecerán. Nadie puede quitarmelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de las manos de mi Padre. Quiero decirte que si estás en las manos de Cristo, estás en las manos de tu Padre. Alguien dijo, bueno, pero yo creo en el periquito aquel, yo creo en el otro que está allá, yo creo en el gaucho no sé cuánto, lo que usted quiera, pero solamente si usted cree en Él, es una oveja de Él y dice, nadie puede quitárselas a mi Padre porque el que cree en Cristo y está en las manos de Cristo está en las manos del Padre y nadie las podrá arrebatar de ahí, estás en el Señor y nadie te puede tocar. Escúcheme, Dios quiere que escuche su voz, Dios quiere que escuche su voz y cuándo será, hoy si usted quiere, aparte, use un rato y dígale Señor, yo quiero saber que me amas, quiero escucharte, quiero que me guíes, quiero que me enseñes y usted va a escuchar y cada vez que usted escuche que Dios le diga no hagas eso, no vayas por ahí, anda por acá, cuando Dios le dé guía, le enseña o le diga simplemente te amo, usted diga una de las cosas que sé es que Él me está hablando, ¿sabe por qué? Porque Él resucitó, tengo la certeza de que Él resucitó, Él me ama, Él me habla porque Él resucitó, aleluya, sí Señor, quinta y última, prueba sobrenatural de que Cristo resucitó, es cuando podés experimentar personalmente la paz y el gozo que vienen en su presencia, que vienen desde su presencia y que operan cuando estás en su presencia, tampoco esta es una prueba que los que no tienen a Dios lo vean a menudo aunque sí lo notan, usted tiene a Cristo y tiene paz, usted tiene a Cristo y tiene paz y tiene gozo en Dios y cuando siente la presencia de Dios tiene más gozo todavía y es lindo hacerlo pero me gustaría que le añada algo a esa experiencia, cada vez que usted sienta que la presencia de Dios está en el momento en que estás orando o cuando le vas cantando en la moto y parece que Dios te habla dentro del casco o cuando vas en el auto y en el semáforo empiezan a caer de lágrimas porque sentiste que Dios se metió al auto donde vos estás y te trae esa paz inexplicable, te pueden estar apuntando con armas pero Él está ahí y a vos te sobra la paz cuando está Él ahí si su presencia está ahí ¿sabes por qué es? porque Él no está en una tumba Él dijo yo voy a estar contigo necesito resucitar para estar contigo y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo así que cada vez que sientas la presencia de Dios tienes que tener en claro algo Él resucitó Él resucitó Él está vivo Él está vivo Él está vivo yo siento su presencia yo lo he visto Él me acompañó Él me abrazó Él me ministró cuando oro Él entra a mi pieza porque Él resucitó Aleluya y cada vez que sientas que el cielo se abrió cada vez que sientas su presencia no sólo tendrás la certeza de que Él resucitó sino de que Él abrió el cielo para nosotros y entonces cuando haces oraciones tus oraciones son escuchadas y cuando Él envía bendición las bendiciones llegan y Él baja con su mismísima presencia estar contigo el mundo no me verá más pero ustedes sí me verán dijo Jesús porque el cielo fue abierto para los que son ovejas de Él miren hoy usted que está conectado y los que están aquí van a tener una oportunidad de seres hechos hijos de Dios usted va a tener una oportunidad de experimentar al Cristo resucitado hoy hoy te probé que Él resucitó por la palabra y por tu propia experiencia te probé que venció a la muerte te probé que venció al pecado te probé que venció a la enfermedad te probé que porque Él vive vos también vas a vivir bendecido y protegido dicen romanos hablando de los que creen que tenemos la vida de Él cierro con este texto romano 6 ustedes bien saben que por medio del bautismo ¿cuándo fueron bautizados? vio que el bautismo no lo hacemos con agüita en la cabeza lo hacemos sumergidos ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte al creer ya nos unimos pero en el bautismo lo demostramos unidos a Cristo en su muerte al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo también participaremos en su nueva vida y sigue diciendo una cosa es clara antes éramos pecadores pero cuando Cristo murió en la cruz nosotros morimos con Él aleluya y eso que importancia tiene que cuando una persona condenada muere ya no hay más acusación sobre Él me debe me tiene que pagar no se murió listo ya nadie más discute cuando nosotros nos unimos en su muerte nadie puede venir a reclamar lo que usted había hecho porque usted ya se murió aunque viva eternamente y aunque venga a cantar coros y adorar al Señor a la iglesia el que pecó ya está muerto en términos espirituales así que el pecado ya no nos gobierna al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros y si por medio del bautismo morimos con Cristo estamos seguros de que también viviremos con Él quiero avisarte que Jesús resucitó y que porque Cristo resucitó la vida que está en ti no es una vida común es la vida de Cristo operando Él vivificó nuestros cuerpos mortales por eso Dios puede hacer tantas cosas por eso los milagros que van a suceder por eso en minutos más habrá personas que podrán encontrarse con Jesús entregarle su vida y sentir y experimentar por primera vez que el Dios que ellos veían como lejano y religioso es un Dios cercano lleno de amor y lleno de vida que te cambia por dentro ahora mismo Dios va a demostrar que está vivo transformando vidas activando y transformando los cuerpos enfermos algo va a pasar en este instante le gustaría experimentar que Cristo está vivo vamos a entrar a su presencia como dice la Biblia con acción de gracias y vamos a entrar por los atrios del trono de Dios con alabanza porque así dice la palabra pero no cante tres coros para cumplir que todos están cantando diga yo quiero ver al resucitado yo quiero experimentar al resucitado si en mi alma vino lastimada la quiero ver libre y si mi cuerpo o el de alguien que conozco y amo está enfermo yo quiero ver la liberación de esa persona podemos cantar sentados arrodillados acostados o parados pero a veces la costumbre nuestra aquí es pararnos y adorarlo para poder a mi me cuesta levantarle los brazos a Dios si estoy sentado pero parado Espíritu Santo te pido que vengas y nos pruebes que Cristo está vivo tu palabra ya lo probó nuestra experiencia ya lo probó tal vez hay personas conectadas y algunos que vinieron por primera vez que necesitan experimentar que realmente vives hoy Dios te va a demostrar que está vivo y tiene poder invito a los conectados que dejen que el cielo también baje a su casa como está bajando sobre esta multitud ahora mismo ahora mismo no es difícil para Dios así Él está vivo los que creen sabrán que Él está vivo aunque tu fe sea pequeña Dios hará grandes cosas porque Él está vivo aunque tu fe sea pequeña Él vive Él vive Él vive Él vive Él resucitó prepara tu corazón para que Dios te abrace te muestre para que Dios te sane el alma quite tus heridas viejas tus frustraciones el dolor por los abusos que sufriste y te sane ahora y que Dios sane tu cuerpo en este momento Él resucitó Él resucitó Él está aquí en esta mañana Él quiere demostrarte que Él es real y un milagro se recibe cuando uno abre su corazón y es una intervención divina de Dios en el ahora en el ya así que toda persona que tiene alguna enfermedad levante su mano por favor que usted adore y déjese tocar porque su presencia está paseando este lugar Él quiere sanarte Él quiere liberarte Él quiere que tengas una experiencia personal con su presencia sanadora el mismo que fue ayer que eso y que va a ser para siempre está aquí para sanar tu cuerpo ahora Señor ahora oramos por cada persona que tiene enfermedades en el cuerpo no importa Señor lo que sea tú tienes poder para sanar ahora Señor comienza a tocar los cuerpos Padre personas que tienen enfermedades en los huesos en el nombre de Jesús desaparece todo dolor ahora atritia atroces personas que están conectadas que no pueden mover su cuerpo por causa de enfermedades ahora reciban el poder de Dios Dios los está tocando Dios los está sanando acá en el auditorio personas que tienen cualquier tipo fue de insuficiencia cardíaca renal sanguínea reciba personas que tuvieron secuela de algún accidente reciba un toque de Dios ahora ahí está el poder de Dios te está tocando el poder de Dios Cristo te está sanando en esta mañana reciba 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 nada es difícil nada es imposible para Él hoy es una mañana de milagros reciba 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 todo espíritu de enfermedad se van de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús desaparece todo dolor en el cuerpo dolores en el alma en el nombre de Jesús desaparecen desaparecen quiero activar tu fe por un momento por favor aquellas personas que quieren ser sanada hoy y sienten un dolor en su cuerpo salga de su lugar y venga corriendo a buscar su milagro venga a encontrarse con el Dios de milagro levante su mano y vamos a orar y vas a tener que ir porque hoy tenemos que comprobar que Él resucitó y Él está aquí vamos iglesia seguimos adorando Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está sanando los cuerpos te va a sanar no importa el dolor no importa la enfermedad Él tiene poder para hacerlo nada nada es difícil nada es imposible para Dios personas que están conectadas y tienen algún dolor en su cuerpo alguna enfermedad recibe tu milagro el mismo poder que está aquí por el poder de la palabra está tocando tu cuerpo está tocando tu cuerpo ahora reciba 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 Él se está moviendo vas a sentir un escalofrío vas a sentir un fuego es su presencia sanándote ahí está tócalo tócalo la triste desaparece ahora en el nombre de Jesús ahí está el poder de Dios te está tocando te está sanando Él está paseando por este lugar está sanando tu cuerpo ahora enfermedades en la piel desaparecen ahora desaparece desaparece el poder de Dios lo está haciendo persona que tiene problemas para oír ahí está ahí está un oído izquierdo se está destapando ahora tenía como tapado te escuchaba como con turbulencia ahí está el Espíritu Santo te está sanando ahora el poder de Cristo te está sanando en el nombre de Jesús Aleluya escuchen hay personas hay personas que vinieron por primera vez que nunca estuvieron en la iglesia no se asusten solamente estamos haciendo una imposición de manos pero hoy vamos a hacer algo muy especial es que a los que tienen alguna enfermedad los estamos ungiendo con aceite porque Jesús dice que si ungimos con aceite a las personas lo dice en su palabra las personas serán sanadas y serán perdonadas en el libro de Santiago el Espíritu Santo dice cuando hay uno enfermo entre ustedes llamen a los más grandes de la iglesia a los más a los más crecidos a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y la oración de fe levantará al enfermo y si hubieran cometido pecados les serán perdonados así que no se asuste cuando lo tomen con aceite no le están haciendo un ritual raro están cumpliendo lo que dice el libro de Santiago para que usted sea sanado ahora ya se están desatando muchos milagros en este momento personas que no fueron oradas y personas que no fueron ungidas con aceite simplemente están ahí pero ya están sintiendo que Dios está ahí ya están sintiendo la paz de Dios sienten que están muy cerca de Dios quiero decirles que eso no es una una sensación falsa o espuria es realmente Dios que está aquí y como sabe que está aquí porque el dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo ahora el Señor va a tocar cada vida cada persona cada persona y aquel que está enfermo recibe un milagro el que está enfermo porque la Biblia dice la Biblia dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados alguno dice bueno Jesús es nuestro Señor pero Él no solo es tu Señor Él dice en Éxodo 15 ninguna enfermedad te va a atrapar porque yo soy Jehová tu sanador saben Dios va a ser algo muy especial en este momento no estaba en mi plan estaba en el plan de Dios Dios va a sanar personas que no están acá va a sanar a muchos que están conectados Dios va a hacer algo muy especial si puede en este mismo instante saque su celular y llame a la persona que está enferma si lo despierta porque es domingo mejor para él porque se va a despertar con un milagro y dígale quiero que escuches esta oración por milagros que están haciendo los pastores ahí en la plataforma y llame a alguien y dígale este es un milagro para vos recibilo si está conectado recibalo por la transmisión pero tal vez es gente que nunca se conecta que no va a una iglesia tal vez ni siquiera es cristiano pero va a recibir su milagro allí en un minuto más voy a orar para los que están llamando por teléfono cuando usted hizo un llamado y conectó a alguien levante el celular y hágame así lo tengo acá entonces yo voy a saber que es el momento de orar seguimos orando reciba reciba hoy Jesús está paseando en este lugar Él está sanando tu cuerpo personas que tienen hernia Señor declaramos sanidad declaramos que desaparecen las hernias desaparecen los quister nódulos desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos Señor una atmósfera de milagro que está tocando los cuerpos ahora reciba 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 bien ya tenemos gente conectada allá también acá también padre yo envío palabra a todos los que están recibiendo esta oración por el teléfono celular desato ahora una palabra sobre todos los que están en este momento recibiendo esta oración por su teléfono y también a los que están conectados por internet en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que Cristo venció a la enfermedad y venció a la muerte que Él resucitó y que Él es Jehová el Señor tu sanador en el nombre de Jesús de Nazaret ahora el poder de Dios llega a través de la señal de tu teléfono del parlantecito del teléfono está saliendo esta oración pero desde el trono de Dios está saliendo una voz muy poderosa que dice que sea sano ahora así que ordeno a todo cuerpo enfermo que está conectado ordeno a todo cuerpo enfermo que sea sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret así que ahí donde estás recibe ese milagro muchos se están recibiendo acá pero ahora te toca a vos ahí en tu casa o donde estés recibe tu milagro recibe tu milagro recibe tu milagro recibe tu milagro en el nombre de Jesús yo declaro que por las llagas de Cristo fuiste curada fuiste curado recibelo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está por favor todos los que están por teléfono los que me están escuchando desde el teléfono revísese ahora mire donde estaba el dolor vea y mueva lo que no podía mover pruebe de buscar el tumor que busque lo que estaba inflamado revísese por favor ahora y cuéntele al que lo llamó lo que Dios acaba de hacer gracias por mirar este video hasta el final gracias por quedarte me bendice que estés ahí y quiero decirte algo esto puede quedar en una enseñanza que te ayude te dé fuerzas o puede cambiar tu vida si estás caminando con Jesucristo si no le entregaste tu vida a Jesús este es tu momento para tener una experiencia personal con él no una cuestión ritual sino un verdadero encuentro con él entonces te animo a que te tomes este minuto y medio ahora y le hables a Dios le pidas perdón por tus pecados aunque muchas veces le haya pedido perdón estoy hablando de un perdón completo y que le rindas tu vida a él porque entonces él te va a dar la de él a vos podés decirle así yo te lo digo vos lo repetís Señor Jesús hoy reconozco que he pecado mucho que no merezco tu presencia ni tu favor ni tu bendición te pido por favor que perdones todos mis pecados sé que eres el hijo de Dios sé que en la cruz recibiste un castigo que no merecías y ese era mi castigo por mis pecados por eso Señor yo te agradezco por lo que hiciste te entrego mi vida porque quiero vivir tu vida abundante y te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad te recibo en mi corazón como mi salvador personal amén ahora Dios te transformó te animo a que le hables como si fuera por celular y vas a ver que esa oración Dios la va a escuchar y te la va a responder comenzar un nuevo tiempo con Dios nos vemos en el siguiente video que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga